Báilalo como quieras Esa noche que llegara a disco, te vi tan linda y lleno estar contigo Solo quiero irme a bailar, con tu cuerpo tan sensual Cuando tú sabes que somos amigos, me encantaría tenerte contigo Hasta la noche entera, no es todo mi manera Porque en esta noche quiero estar contigo, tenerte a mi lado y ser más que amigos Pasar la noche entera bailando con vos Quiero que tú estés aquí, quiero que te quedes a mi lado Quiero tenerte entre mis brazos para hacerte muy feliz Quiero que tú estés aquí, quiero que te quedes a mi lado Quiero que te quedes entre mis brazos para hacerte muy feliz Para hacerte muy feliz Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pom 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y aunque no quisiera estar en tu hogar Porque tu error solo fue conocerme Esto es Hashtag Báilalo como quieras Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras mi corazón explota A mí el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Gran, gran, gran destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay Que a ti te gusta amar Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Sin pijama, sin pijama En la dirección A la razón No me conjuntas Todos los caminos van atrás Como un candejo Yo le conozco, es el que no Me soñé a personas como tú Ya no me dejo No te quedas tan importante Ya no te pierdas todo el día Como antes Que me cerraron las heridas de su relación Y mi borracha Por un día solo buscarte Porque yo no te quedo amor No te quedas tan importante Así que me hizo tiempo Para mi antes Ya no sé si años Pues sin ti estoy mejor Cuando te encuentro Que me muero por olvidarte Si esto ya se terminó No te quedas tan importante Que me encargo Por favor Por favor